Bienvenidos a mi canal, Biografía Educativa. Florinda Soriano Muñoz, alias Mamá Tingó, nació en el sector de Villa Mella, República Dominicana el 8 de noviembre de 1921. Hija de la señora Eusebia Soriano, fue bautizada en la parroquia Espíritu Santo en el año 1922, y contrajó matrimonio cuando tenía 30 años de edad, con el campesino llamado Felipe. Fue una activista y defensora de los derechos del campesino. Trabajó sus tierras durante décadas junto a su esposo, Felipe. Más tarde, un terrateniente reclamó las tierras que le pertenecían a Tingó. Aunque era analfabeta eso no la limitó, sino que luchó por los desposeídos. A principios de 1974, el terrateniente Pablo Díaz Hernández reclamó las tierras que ocupaban desde hace más de medio siglo los campesinos de Hato Viejo. Díaz Hernández alegaba que había comprado las tierras. Mamá Tingó perteneció a la Federación de Ligas Agrarias Cristianas, encabezó la lucha en beneficio de los campesinos de Hato Viejo que consideraban las tierras suyas por haberla ocupado y trabajado durante más de medio siglo. A pesar de su avanzada edad, participó con valor en la dirección de las movilizaciones realizadas por los campesinos. El terrateniente Pablo Díaz Hernández cercó con alambres de púas más de 8.000 tareas de tierras y contractores arrancó la cosecha de los campesinos. El capataz Ernesto Díaz, soltó los cerdos de Mamá Tingó. Ella fue a amarrarlos, pero el capataz aprovechó el momento para dispararle con una escopeta. Mamá Tingó intentó defenderse con un machete, pero dos disparos, uno en la cabeza y uno en el pecho la dejaron sin vida. Murió en Hato Viejo a la edad de 53 años el 3 de noviembre del 1974. Gracias por ver mis videos, compartan, denle like y sigan. El Brownie Fausto El Brownie Fausto